Pues bien, bienvenidos amigos a La Covacha, a este unboxing en donde vamos a traerles la figura del Mandaloriano en su versión grafito. Mi nombre es Juanjo y vamos a darle una buena revisada a esta figura. Acompáñenos por favor. Pues bien amigos, esta figura del Mandaloriano, hijo de Smozer, qué complicado fue conseguirla, qué difícil fue conseguirla. Y eso es debido al gran éxito que ha tenido esta serie que ha sacado al aire Disney en su formato de Disney+. Han salido varias versiones de este Mandaloriano, pero sin dudar algunas, la más bonita es su versión en grafito. Ha sido atacada por todo tipo de revendedores, todo, todo tipo de revendedores. Desde los que van a las tiendas de autoservicio y se los llevan, hasta aquellos que se compran absolutamente todo en las tiendas en línea, en e-commerce, en todas partes. Esta figura llegó a venderse hasta en 1200 pesos, háganme el favor. O sea, realmente no es para tanto, no es para tanto. Y la verdad es que los revendedores hicieron su agosto. La versión original, en su versión Black Service, es muy difícil de conseguir, o fue muy difícil de conseguir, hasta que hicieron nuevas producciones y lanzaron nuevas, nuevas y nuevas y nuevas olas de suministro. Con lo cual, pues lograron que los revendedores dejaran de conseguirla y se empezase a conseguir ya en las tiendas de autoservicio. Este yo particularmente lo acabo de conseguir hace un par de meses en un Chedraui y la verdad es que, pues, batallé un poquito porque primero me pasaron el pitazo, mi buen amigo Alan y mi buen amigo Alex Galarza, de que estaba en cierto Chedraui y no les entendí y me fui a otro Chedraui. Pero bueno, son cosas que a todos llegué a pasarles. Vamos a darle una revisada a la caja. La verdad, como les digo, la caja es muy bonita, es la número 94 de la Black Series y tiene todos estos tonos en dorado, la verdad, en metálico, perdón, en tonos metálicos dorados y ocres. Entonces, bastante padres, bastante bonitos, si ustedes se fijan, refleja bastante padre toda la, la. Déjenme les muestro, no les había mostrado mi playera de, de, de Multiple Man, pero bueno, aprovechando el bug, lo haremos. Ahora sí, bueno, vamos a lo interesante. Versión carbonizada, grafito, el mandaloriano, Hasbro y nos menciona por acá, en la parte trasera, toda la letanía que trae y nos dice, su cuerpo está protegido por armadura Beskar, su rostro permanece oculto detrás de una visarate y su pasado está envuelto en una aura de misterio. Aguerrido y taciturno, el mandaloriano es una formidable, es un formidable caza recompensas en una galaxia cada vez más peligrosa. Pues bueno, ahí lo tienen muchachos, vamos a darle apertura a la caja, realmente es lo que a nosotros nos interesa como, como coleccionistas. Y pues bueno, dejamos el corte tradicional a las figuras Black Series en la parte de abajo. La verdad es que yo soy coleccionista de abrir y tirar cajas, pero esta me gustó, me gustó y voy a ver si encuentro algún lugar para hacerle un espacio y poderme quedar con esta caja. Está bastante bonita, la verdad. Vamos a ponerla aquí. ¿Qué les parece? Y bueno, pues aquí tenemos al mandaloriano. Vamos a ver rápidamente de qué está integrado. Lo que podemos apreciar rápidamente de estas figuras carbonizadas, grafito, es el tono un poco metalizado en la pintura, tanto en las partes de la armadura como en las partes que no son de la armadura, en la tela, en las botas. Eso pues no se ve tan chido, ¿verdad? Pero pues es lo que hay y ni modo. Vamos a seguir con eso. Me gusta el fondo blanco. La verdad es que se ve bastante padre en el fondo blanco. Ya sé qué voy a hacer para la siguiente serie de fotografías con este mandaloriano. Y pues vamos a darle un vistazo. Les digo, la capa metalizada debería estar metalizada, pero bueno, pues es un plus para la figura. O sea, no es una mejor opinión. Yo creo que está bastante bien, bien elaborada. Hay que darle amor a estas figuras. Así es que hay que sacarlas, hay que posarlas, hay que tomarles sus buenas fotografías para que podamos revisarlas y ponerlas adecuadamente. El rifle bastante bien elaborado, medio delicado. Vamos a checar si mantiene la vertical. Sí, se parece mantener la vertical. Muy bien elaborado, muy bien pintado, muy bien detallado. Se notan detalles. Ahí está. Bastante bien hechos los detalles. Me encantó, me gusta. Y la pistola, pues bueno, es una pistola clásica de Black Series. Creo que es lo mismo que trae Ova Fett. O algo por mi estilo, o Han Solo. No recuerdo exactamente. Y vamos a checar la figura del mandaloriano. Bueno, trae el codo al revés. La verdad es que nosotros hay que reparar rápidamente. Ahí lo trae. Eso no trae muy bonito en el codo. Eso queda patente al momento de hacer este movimiento. Veo dónde se queda. No quiero forzarlo más porque no creo que pase la prueba de tronado de articulaciones. Si no entendiste la referencia, dale una vuelta a los grupos de Facebook de venta de figuras. Te vas a encontrar una grata sorpresa. El otro codo sí tiene mejor movimiento que el primero. Creo que este es un Buck. En esta... Sí, de hecho lo es, mira. No está bien hecho. Es un defecto de fabricación. Que lo trae mal de hecho. Está mal ensamblado el codo. No me había tocado nunca un Buck de esta naturaleza. No se lo voy a cambiar. Pero considero que no está bien de parte de Hasbro este control de calidad. Y bueno, les mencionaba el tema metalizado en la ropa. Es de un caucho. Me gustan las figuras de Star Wars que no traen ropita de Barbie. Sí, sí, sí. Yo sé que esto va a ser muy criticado por los más puristas de Star Wars. Y vaya que son puristas. Los coleccionistas de Star Wars más puristas. Vaya que son puristas. Pero la verdad es que no me gustan con ropa de Barbie las figuras de Star Wars. Quizás uno de los principales entendimientos de que mi colección de Star Wars sea tan, tan pequeña. No me gusta eso. Y en esta, en cambio, este tipo de accesorios en caucho, en plástico maleable, me encanta. Porque no permite que se ponga otra forma en la tela que no es la del personaje. En el equilibrio es muy difícil lograrlo. Por el peso de la cauchaca. Pero, aquí lo tenemos. Se logra equilibrar más o menos bien. ¿Qué les parece el perfil? Bastante bien. La parte trasera. Se ve brillante. Ustedes lo pueden apreciar rápidamente. Se ve bastante brillante. Y, vamos a checar el resto de la figura. En la parte de abajo tenemos sus botas con los cartuchos. Muy bien detallado. Está bien detallado. Algunas cartucheras para guardar. Me imagino que algo referente a cuchillos, municiones. Lo que ustedes se imaginan. Y la rodillera se ve bastante interesante también. Ahora, la forma en como se dobla es así. Se ve bien. Se ve bastante bien, la verdad. La figura. El tema de las articulaciones en las ingles. Bien. La del brazo, pues ya la comentamos. La del hombro. Se ve bien realmente. No interfiere en gran cosa la armadura. Esperemos que después no sea algún inconveniente. Y el casco en forma de T. Como bien decía la reseña de la caja. Pues bien. ¿Ustedes qué les pareció la primera temporada de esta serie? ¿Realmente es tan buena como todo el mundo que la ha visto lo dice? ¿O les quedó a deber? ¿Qué esperan para la segunda temporada que está a punto de iniciar en Disney Plus? ¿Van a contratar a Disney Plus en sus respectivas casas para poder continuar viendo esta maravillosa figura? ¿Esta maravillosa serie? ¿O qué es lo que piensan hacer? Platíquenme. Y bueno. Para que no esté tan solo nuestro amigo El Mandaloriano. Vamos a ponerle aquí a un bonito Han Solo. Y la verdad es que no es el mandaloriano que necesitamos. Es el que queremos. Pues bien. Yo fui Juanjo. Y este fue el review de El Mandaloriano. Me pueden encontrar a mí en mi Instagram. JJGinbajoborciaga Donde eventualmente subimos las fotografías de las figuras que les hacemos este unboxing. Acompáñenos. Síguenos en el resto de redes sociales de La Covacha. Denle like. Compártanos. Y activen sus notificaciones. Estamos también en Twitter, en Facebook. Y en Instagram también en La Covacha. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!